La apertura del Centro de Atención Institucional Terrazas en noviembre pasado no solo tuvo un impacto directo en la reducción de la sobrepoblación penitenciaria, que para enero llegó a un 7.1%, el nivel más bajo en las últimas dos décadas, sino en la disminución del hacinamiento en otros centros penitenciarios del país. Uno de los centros beneficiados es el Antonio Vacía de Paz en Pérez Celedón, que pasó de un 41.1% a 33.1%. Para octubre del año anterior, este centro tenía 996 personas privadas de libertad y para enero llegó a 940. La ministra de Justicia, Fiorella Salazar, reflexionó que la creación de esos espacios y dotarlos del personal para que opere es un objetivo complejo en tiempos de estrecha fiscal. El país debe ser coherente entre las decisiones de crear penas privativas de libertad o ampliar las existentes y las decisiones de asignar los recursos presupuestarios para recibir esos nuevos ingresos en condiciones dignas. El sistema penitenciario no es una bodega de seres humanos, según expresó. En relación con la sobrepoblación carcelaria del sistema penitenciario nacional, al cierre del mes de enero se acumulaba un 7%. Esto ha sido una disminución continua de unos meses para acá, especialmente impactada con la apertura y la entrada en funcionamiento del CAI Terrazas. Gracias a eso, el sistema penitenciario como un todo ha logrado un desahogo y ciertos centros penitenciarios que mantenían niveles de hacinamiento importantes han disminuido incluso un 20% en los últimos meses. Esto es parte del trabajo que hace la institución, no solo por acondicionar el espacio penitenciario de manera digna, sino también por proveer las soluciones que necesita la población penitenciaria para su proceso de inserción social. Los movimientos al CAI Terrazas han permitido desahogar centros que se encuentran fuera del gran área metropolitana. El porcentaje de hacinamiento es la razón matemática que existe entre la cantidad real de personas privadas de libertad y la capacidad oficial con que cuenta cada centro. Este último dato lo establece la Unidad de Arquitectura del Ministerio de Justicia y Paz con base en normativa internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!